Click to Pray es la nueva aplicación oficial del Papa. Con ella invita a personas de todo el mundo a unirse en oración por la misión de la Iglesia. Durante el Ángelus del Domingo, el mismo Francisco descargó la aplicación y creó su propia cuenta. En la app se puede rezar por las intenciones mensuales del Papa y por las intenciones que cada usuario comparta. En la sección Reza cada día se sugieren oraciones para cada parte del día, la mañana, la tarde y la noche. El director internacional del Apostolado de la Oración, Fredrik Fornos, explica que la idea de esta app es ayudar a personas con agendas ocupadas a encontrar un momento para rezar. Nos ayuda a pararnos tres veces al día. Estamos siempre corriendo y no es fácil pararse, respirar, mirar en nuestro corazón y conectarlo con el de Jesús. Esta app te ayuda a encontrar un momento de paz, aunque sean solo tres minutos. La app la ha creado la Red Mundial de Oración del Papa. Su objetivo es movilizar a los cristianos a través de la oración para que tomen la iniciativa ante los desafíos de la humanidad y la misión de la Iglesia. La aplicación está disponible tanto para iOS como para Android en seis idiomas y en marzo también contará con una versión en chino.